... Bueno, me tuvieron que convencer ellos a mí. No fue difícil convencer a Julio, de hecho la idea surgía un poco de la productora. Vamos a hacer una peli de exorcismos y de posesiones diabólicas, pero vamos a hacer una peli especial. Una peli que aporte una mirada nueva al género. Le debo mucho, sin duda, a cineastas como Jaume y como Paco, con los que he trabajado, he tenido el gusto de trabajar. Y sin duda es una influencia que está ahí en mi carrera, pero creo que la peli tiene un estilo de contar la historia que bebe de otras fuentes. Creo que no tiene mucho que ver con la peli de Friedkin. De hecho, cuando revisamos tanto el exorcista como algún otro clásico del género, lo hicimos para evitar un poquito los lugares comunes y los tics o los aspectos más trillados de estas películas, de estas grandes pelis. Y fue un poco para huir de todo eso. Vamos a hacer una peli de exorcismos, pero no vamos a hacer una peli de la sensación de déjà vu. No, utilizo un truco que es, no vamos a contar una peli sobre exorcismos, vamos a contar una historia sobre una familia que se ve acosada por fuerzas externas y que podría haber sido, en lugar de una posesión demoníaca, podría haber sido un cáncer, una adicción, un amante o cualquier otro elemento que viene a romper la normalidad cotidiana. Entonces, me situé en ese terreno y ahí ya fue un poco todo más rodado, porque eso implicaba huir de los efectos truculentos, huir de la postproducción, huir de una serie de cosas que llevaban la película a un terreno más realista y más original en ese aspecto. La peli nació con una vocación internacional evidente. Entonces, por definición, casi que te ves obligada a rodar en inglés si quieres tener acceso a determinados mercados internacionales. Y desde este punto de partida, pues, situamos la historia en un suburbio de Londres, con todo lo que se conlleva, en la sociedad británica tan aferrada a las convenciones, a las tradiciones y a este tipo de cosas, que nos parecía que reforzaba el sustrato social y dramático de la peli. Pues yo creo que la responsabilidad se diluye entre varios, entre la productora, entre mi función. Bueno, era un poquito aportar un guiño ahí para que el fan acérrimo del género se sintiera satisfecho. Pues no lo sé, igual es que me crié en los jesuitas y, bueno, no sé, igual... Supongo que las pelis hablan por mí, no sé con el tiempo si alguien se dedicará a escrutar a ver qué hay debajo, pero en algunos aspectos sí me parece... Bueno, que hay muchas personas para las cuales es necesario tener algo a lo que aferrarse, una vida espiritual así tan clara y tan sólida, pero respeto muchísimo todas las orientaciones religiosas. El gran reto era aportar algo nuevo, o sea, era aportar una mirada, una visión sobre el tema de la posesión y sobre el tema de los exorcismos que no diera la sensación de ya visto, ¿no? Sí parte de unos presupuestos dramáticos que pueden ser clásicos, que es adolescente en una familia de clase media que se ve acosada por el diablo, pero es solo el punto de partida. Luego toda la mirada de la peli, todo el desarrollo argumental, el giro final, creo que... tenía la suficiente novedad como para justificar una nueva aproximación al género, ¿no? Mira, me alegro de que me hagas esta pregunta porque... porque has hecho los deberes. No, no, de verdad, ¿eh? Porque me parece... Nadie me ha preguntado nada sobre la música, me parece una música excelente y, bueno, Zacarías, con el que ya había trabajado, me llevo muy bien, tenemos una comunicación muy fluida, me parece el músico español del futuro en cuanto a bandas sonoras se refiere y la verdad que luego me acusa de exprimirle y de ser bastante exigente, pero yo le convenzo diciéndole que escuche sus dos bandas sonoras que ha hecho para mis dos películas y él está de acuerdo en que, bueno, ese nivel de exigencia evidentemente le hace alcanzar niveles brutales. Es un terreno fantástico porque yo no soy músico, soy melómano, pero no soy músico, no podría hablarle a nivel musical, ¿no? A nivel de solfeo, pero sí uno habla de texturas, habla de colores, habla de sonidos y a Zacarías desde un principio le dije vamos a hacer una música principalmente electrónica y desasosegante, ¿no? que es con un punto atmosférico que ayude a enrarecer el ambiente, que es algo que intentamos a todos los niveles, con la música, con la interpretación, con la cámara, con la luz, darle ese punto claustrofóbico y un tanto lacerante también a la música, ¿no? Y la verdad que a Zacarías al principio le pareció como todo un desafío, pero poquito a poco fuimos encontrando el camino y, bueno, creo que la música es excelente de la película. Creo que el espíritu de la peli se oponía a los excesos de ese tipo, ¿no? Igual que el exceso de efectos especiales, el exceso de postproducción, el exceso de planificación, todo eso iba en contra del espíritu de la peli y en ese sentido también. Entonces la idea era hacernos títulos sobrios que destilaran el aroma de la película, de ahí la tipografía que se ha utilizado, que es como más de reportaje casi, de periodístico, y hacerlos sobrios y aparte teníamos una secuencia inicial muy de créditos que nos pareció evidente que tenía que ser esa la secuencia de créditos, ¿no? Y se pasa por ella suavemente y se desliza en la historia de forma muy fácil. Diferente en algunos sentidos, ¿no? Brian, un tipo que sabe mucho de la industria y de cómo funciona este circo y un tipo con las ideas muy claras, ¿no? Sabía muy bien lo que quería y qué hacer para conseguirlo y en el caso de Paco, bueno, nos une a una amistad y a una relación muy saludable y, bueno, creo que es un tipo fantástico trabajar a su lado, pues, da las mayores facilidades, es un tipo muy cálido, un director muy razonable y muy humano que hace que todo el mundo a su alrededor dé lo mejor de sí mismo, ¿no? para cuando está en sus películas, vaya. Gracias. 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 Gracias.